El rollover es básicamente la fecha en la que cambiamos de un contrato a otro contrato. Los futuros son muy utilizados no solamente para hacer trading, pero también para hacer estrategias de cobertura por parte de comercializadores o por parte de productores. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de qué es el rollover y cómo esto afecta tu trading. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de MCTrader Academy y vamos a empezar. Los futuros tienen grandes ventajas, aparte de su liquidez, aparte del acceso a tantos mercados, pero por definición el mercado de futuros son contratos a futuros, es un activo que subyace de otro activo. No tienes que entender cuál es la definición, simplemente saber que es de los mercados que mejor movimiento tienen y en el que mejor acceso a información tienes porque la información es pública y la emite una sola entidad para todos. No está diversificado en diferentes brokers y no sabes si es representativo o no. Lo que sí hay que saber es que como contrato a futuro tiene unos vencimientos, dependiendo si el activo es tangible o intangible, dependiendo de algunos factores, los vencimientos son mensuales o los vencimientos son trimestrales anteriormente, necesitábamos hacer esos cambios de contrato manuales. Hoy son semi-automáticos, por no decir automáticos porque las plataformas nos sacan un aviso y nos permiten hacer un cambio simplemente con un clic y se actualiza todo inmediatamente. Pero si quieres profundizar en el mercado futuro, saber cómo hacemos todo lo que hacemos, aquí vas a encontrar un curso introductorio en los comentarios y en la descripción de este video que puedes ver, te puedes inscribir y puedes ver más de una hora y media profundizando dos horas en todo este tema. Ahora, el rollover es básicamente la fecha en la que cambiamos de un contrato a otro contrato. Los futuros son muy utilizados no solamente para hacer trading, pero también para hacer estrategias de cobertura por parte de comercializadores o por parte de productores. Siempre el ejemplo clásico que me gusta hablar es Starbucks. Starbucks seguramente está comprando cantidades abismales de sacos de café en el mercado de futuros, pero a ellos no les interesa comprar barato y vender caro, les interesa comprar para recibir el activo, para recibir su materia prima y transformarlo en el café que nos venden a nosotros. Entonces, estos activos, sobre todo los físicos, tienen entregas o vencimientos mensuales. Cada mes no hay contrato. El Standard & Poor's Clean en todos los índices son trimestrales cada tres meses. Es importante, como nosotros no estamos buscando la entrega del activo, lo que vemos es un diferencial en el precio. A nosotros no nos van a entregar ningún activo porque de hecho cuando abrimos la cuenta, el tipo de inversionista que somos no son empresas que reciben el activo y pagan entrega y demás. A nosotros únicamente nos interesa el diferencial de precio. Entonces, en ese orden de ideas, es importante saber cómo esto afecta porque los cambios de contrato, los rollover, usualmente es el jueves de la segunda semana del mes de vencimiento. Casi siempre, la mayoría de las veces hacemos el rollover el viernes. Casi siempre, algunas veces el lunes. Entonces, digamos que el viernes que cambiamos al nuevo contrato, el volumen de los activos o de los dos contratos se divide. Supongamos, estás operando el contrato de marzo de 2025 y es el jueves de la segunda semana de 2025. Entonces, ¿qué pasa? Ese día, muchas personas, para el viernes, muchas personas van a operar el contrato de junio, otras personas van a operar el contrato de marzo. Entonces, si tenemos un volumen total de 600 mil, muy seguramente 350 mil van a estar en el nuevo, 250 mil van a estar en el otro. Más o menos así es la proporción cuando empieza a equipararse al mediodía, el nuevo contrato empieza a subir el volumen, a aumentar el volumen respecto al volumen anterior. Entonces, eso quiere decir que la actividad se parte entre esos dos contratos y el movimiento que podemos encontrar puede ser un movimiento no tan fluido. Todavía es muy operable, todavía se encuentran muy buenas oportunidades, pero esa es la razón por la que muchos traders tienen como regla no operar el día de rollover ni el día de vencimiento de contratos porque son los mismos participantes, incluso ahí puede haber mucha más participación porque muchos están cerrando posiciones del contrato anterior, sobre todo los traders de más largo plazo están cerrando posiciones del contrato anterior para pasarlas al nuevo contrato. Entonces, eso puede afectar de una u otra forma el movimiento del precio y por eso muchas personas decían estar fuera y tienes que tener en consideración y en tu calendario estos días para entender qué tipo de movimiento esperar, ¿de acuerdo? Así que nada, déjame en los comentarios si es claro, si tienes alguna pregunta y como siempre, nos vemos en la próxima. Si eres nuevo, asegúrate de suscribirte, dale click a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video y dale like para que nos ayude a llegar a más personas. Chao, bye.